Y luego de 5 meses de la reactivación del volcán Cotopaxi, los habitantes de esta región ya han aprendido a vivir con este riesgo natural. La baja en la actividad volcánica ha permitido que mejore la economía de La Tacunga y de otras ciudades en esta provincia. La crisis económica en la que se vio inmersa la provincia de Cotopaxi con el inicio del proceso eruptivo del volcán de a poco se va superando. De toda nuestra clientela regresar. La época navideña y de fin de año permitió recuperar en parte las pérdidas que provocó este fenómeno natural. En este momento un poco la economía se ha reactivado ya, no en su 100%, pero sí en un 80, 90%. De a poco el sector comercial, gastronómico y hasta el de transporte se va reactivando. Normalmente estamos trabajando para la ciudad de Guayaquil, a todas partes. La población mira con optimismo este año 2016 que acaba de iniciar. Sí está habiendo gente, digamos un poquito menos, pero sí está habiendo normalmente todo tranquilo. Ahora el objetivo es aprender a vivir con esta belleza natural que al momento se encuentra en una temporada de reposo y según información del Ministerio de Seguridad, con una actividad interna moderada y la superficial baja, se mantiene la alerta amarilla. En La Tacunga, Verónica Tipantazzi, Gama Noticias.